Estamos viviendo el nacimiento de una nueva era, guiados por el brillo de un resplandeciente sol, aurelado por un sinfín de estrellas nacientes, estrellas las cuales brillan con luz propia, portadoras en sí mismas de sueños, esperanzas, metas que en un pasado ya legano jamás imaginaron alcanzar. No ha existido hombre en la historia republicana de nuestro país que haya confiado más en esta generación, en la juventud venezolana, que el comandante Hugo Chávez Fría y la revolución bolivariana. Ustedes, juventud venezolana de hoy, ustedes muchachas y muchachos de 15, de 20, de 25 y hasta 30 años, ustedes son, así lo creo, la mejor de todas las generaciones que por esta tierra han pasado. Ha creado de cada joven venezolano una generación bicentenaria, una generación de oro, que no le va a fallar ni a Chávez, ni a Maduro, ni a la revolución, ni al pueblo que confía en nosotros. Estamos viviendo el renacer de nuestra juventud, una juventud pujante, luchadora, que se esfuerce incansablemente por superarse y volar más allá del firmamento. No tenemos opción entre vencer o morir. Necesario es vencer por el bien de la patria y esta generación comandante, esta generación Nicolás Maduro, esta generación pueblo de Venezuela, no les fallará. Se logramos por nosotros y por nuestros hijos. Si hay la esperanza del hombre, de la mujer nueva, de la sociedad nueva, esa esperanza la encarnan ustedes en los valores que ustedes vayan forjando, en su honestidad, en su humildad, en su transparencia, en la pureza de su compromiso. Porque si no tenemos los revolucionarios, los chavistas, los socialistas, los bolivarianos, es que nuestra alma permanece joven en toda la existencia vital en esta tierra y permanece eternamente joven porque está llena de amor, del sagrado amor de nuestro Dios. Ustedes son como hijos, como hijas. Y yo los veo eso, yo me siento así como, un poco como papá. ¿Ve? Como papá. Todos somos como papá, mamá, de ustedes que son los hijos de la patria nueva. Vayan a hacer lo que ustedes saben hacer. Competir con Gallardía y vencer. Triunfar. Porque para eso nacieron. Para brillar, para luchar y para triunfar. Construyendo patria. Que Dios los bendiga y que viva Venezuela. Nuestra victoria será absoluta y será la victoria de la paz, del trabajo y de la verdad.